La entrada de la tecnología 5G a Nicaragua representa un riesgo debido a la necesidad de inversiones millonarias en una infraestructura deficiente y obsoleta, especialmente en un panorama económico incierto y el temor por la competencia desleal del régimen orteguista para favorecer a empresas afines, advierten analistas en telecomunicaciones consultados por confidencial. El clima de incertidumbre se generó desde la amenaza que hizo Daniel Ortega a los principales operadores del sector, las empresas Claro y Tigo, tras acusarlos en noviembre de este año de gozar de un régimen tributario ventajoso. El escenario se agravó con el inicio de las operaciones comerciales de la empresa Tecomunica, surgida en enero de 2017, con la fusión de las estatales Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica en Atrel de Nicaragua, y el Instituto Costarecense de Electricidad ICE, operando bajo la marca Teco. Estamos hablando de millonarias inversiones que se tendrían que hacer para preparar la infraestructura para la llegada del 5G, sin que exista certeza de cualquier cosa que el gobierno pueda hacer, entonces eso genera incertidumbre, explicó a Confidencial un especialista en telecomunicaciones. La llegada del 5G también pone a Nicaragua en el tablero del conflicto comercial entre China y Estados Unidos, en el que la tecnología juega un rol crucial. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reportaje completo. El Ministerio Público acusó el pasado 27 de noviembre al militar en retiro Rodrigo Navarrete, tío del preso político Jaime Navarrete, del presunto delito de portación o tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. El expediente de Navarrete es distinto al de otros presos políticos. La Fiscalía busca probar un delito común, lo que contrasta con las fabricaciones judiciales de propagación de noticias falsas o conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional, con la que han perseguido a opositores y religiosos. Las autoridades repiten el mismo guión que escribieron contra el propio sobrino del detenido Jaime Navarrete, que estuvo preso en 2018, fue liberado en 2019 gracias a una ley de amnistía y luego fue recapturado. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por tenencia ilegal de armas y drogas contra Jaime en febrero de 2021, circunscribiéndolo a un caso de delito común, aunque eran públicos sus señalamientos contra la dictadura y denunció en varias ocasiones que las autoridades policiales lo asediaban. La activista internacional de Derechos Humanos, Bianca Jagger, señaló este jueves 15 de diciembre ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos que el camino del diálogo es inviable con un régimen que comete crímenes de lesa humanidad, por lo que demandó al presidente Joe Biden y al Papa Francisco más firmeza contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Jagger explicó a los congresistas que ha implorado al Papa Francisco que condene al dictador nicaragüense e interceda en favor del obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, actualmente bajo arresto domiciliario y acusado de supuesta conspiración y propagación de noticias falsas, pero asegura que le han respondido que es necesario un diálogo en el país. La economía nicaragüense recibió un nuevo récord de 2.578 millones de dólares en concepto de remesas familiares entre enero y octubre de este año, un 47.6% más que el mismo período de 2021, informó este jueves el Banco Central de Nicaragua. Esa cantidad es además superior a los 2.146 millones de dólares que captó la economía nicaragüense en concepto de remesas en todo 2021. Según cifras oficiales, representa un 18.4% del PIB del país. Confidencial adelantó en un reportaje que en 2022 Nicaragua recibiría unos 2.970 millones de dólares en remesas, un monto que superaría el Presupuesto General de la República de 2021, que fue de 2.918.4 millones. La crisis sociopolítica y económica prolongada por más de cuatro años en Nicaragua ha obligado a más de medio millón de nicaragüenses a salir hacia Estados Unidos, Costa Rica, España u otros destinos. En Nicas Migrantes de Confidencial.digital les recomendamos la nueva entrega de la columna Papeles en Regla sobre cómo tramitar una residencia en Costa Rica para empleados especializados o inversionistas. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.